Muchachos, quiero desearles en su día del periodista mucha felicidad, pero sobre todo mucha gratitud, mucha gratitud por parte de la Dirección General y de toda la institución. La labor que cumplen ustedes, como he tenido la posibilidad de decírselo, es maravillosa. Son nuestra comunicación con la sociedad, son quienes llevan nuestro mensaje a todos los colombianos, no solamente a la comunidad del Sena, sino a todos los colombianos, para que conozcan la magnitud de obra que hace nuestra institución. Muchas gracias por levantarse día a día, por estar siempre pendientes, por estar siempre monitoreando cada periódico, cada emisora, cada periodista que habla del Sena. Muchas gracias por comprender el mensaje y trabajar permanentemente por hacer cada día más grande nuestra entidad. Quiero aprovechar para compartir con ustedes que el día de hoy, en Caracol Radio, publicaron una encuesta en la que señalan que el Sena es el mayor orgullo que sienten los colombianos en sus ciudades. Pero fue una pregunta hecha a Focus Group en diferentes ciudades de Colombia y de verdad me siento muy orgulloso, porque ya no solamente somos la entidad más querida por los colombianos, sino somos el orgullo de los colombianos. Feliz día, que la pasen hoy muy bien y que sigan trabajando con ese entusiasmo y esa pasión con la que lo hacen todos los días. Un abrazo fraterno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!